Pueblo de Estepona Sol, playa y mujeres, un jardín en flor Pueblo de Estepona, rosas y claveles Si algún día vuelves, si algún día vuelves Dile que lo llevo Dile que lo llevo en el corazón Porque suya es la brisa del mar Que acaricia de noche el portal De esas casas bonitas que llenan sus calles de felicidad Porque suya es la brisa del mar Que acaricia de noche el portal De esas casas bonitas que un día lloraron al verte marchar Pueblo de Estepona Rosas y claveles Sol, playa y mujeres Un jardín en flor Un jardín en flor Porque suya es la brisa del mar Que acaricia de noche el portal De esas casas bonitas De esas casas bonitas que llenan sus calles de felicidad Pueblo de Estepona Porque suya es la brisa del mar Que acaricia de noche el portal Pueblo de Estepona De esas casas bonitas que un día lloraron al verte marchar Pueblo de Estepona Un jardín en flor Un jardín en flor Un jardín en flor Si algún día vuelve Dile que lo llevo 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 en el corazón Dile que lo llevo 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 Gracias.